¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Empieza a tomar forma el Real Valladolid para la temporada 2021-2022. Tras la reciente negativa de Lalo Arantegui para ser el director deportivo del Real Valladolid, por fin el club banquivioleta tiene ya director deportivo. Su nombre, Fran Sánchez. Vamos a por ello. A ver si os digo la verdad, en el anterior vídeo que subí en el canal, pues hablaba con compañeros de Zaragoza sobre qué tal era Lalo Arantegui. Y bueno, nos pudimos hacer un poco a la idea de cómo iba a ser Lalo Arantegui como director deportivo, qué había construido en el Real Zaragoza, qué había construido en la sociedad deportiva Huesca, lo que había sobre la balanza, las cosas buenas, las cosas malas. Pero lo que echó atrás la llegada de Lalo Arantegui, que dijese que no al Real Valladolid, fue el modelo que quiere implementar Ronaldo, un modelo más presidencialista en la que el presidente y los amigos cercanos y los conocidos y los trabajadores cercanos a Ronaldo tengan la última palabra de decisión. Es decir, si un director deportivo cree que este fichaje es bueno, pero al presidente no le convence, pues obviamente no va a venir ese jugador. Pues parece ser que esa clase de situación que se va a vivir en el Real Valladolid fue la decisiva para que Lalo dijese que no al Real Valladolid. Pero ojito, ojito, porque si Lalo ha dicho que no, ya tenemos nuevo director deportivo, que va a ser Fran Sánchez, que llega tras partirlo de una manera brutal en el Granada. No hay que olvidar, no hay que olvidar, es que a veces se nos olvida un poco de todo lo que se ha conseguido en el Granada, tanto con Fran Sánchez en la dirección deportiva como con Diego Martínez en el banquillo, de que fue un equipo que logró el ascenso a segunda división. En su primera temporada no solo consiguió la permanencia, sino que además se clasificó para Europa y que en la pasada temporada ha llegado a competir y bastante bien en Europa. O sea, es una locura, pasan prácticamente tres años de jugar en segunda división a estar en primera asentados, entre comillas, porque una mala temporada la puede tener cualquier equipo, y jugar Europa. O sea, vamos a ver, porque esto ya es cosa seria, esto ya es cosa seria. A ver si lo vemos alguna vez en el Real Valladolid antes de que yo me muera, que tengo 32 años. Por cierto, los mismos que Fran Sánchez, un director deportivo que es muy joven, muy joven. Bueno, o sea, ya os digo que tengo yo la misma edad que él, y él ha triunfado en la vida, y yo estoy aquí haciendo vídeos. Pero yo desde luego, si con 32 años he conseguido que un equipo de segunda división pase no solo a sentarse en primera división, sino a disputar Europa en menos de tres años, y he sido yo el director deportivo, bueno, habría que tener un poquito de respeto a estos que dicen, bueno, a ver si tenemos un director deportivo más experimentado, que sepa lo que es segunda división, bueno, eso hoy en día con el Big Data que existe, yo creo que la edad ya no importa, ya no hace falta saberse de sobra toda la categoría. Ahora mismo los equipos de Big Data y todo lo que traen los directores deportivos son increíbles, y prácticamente controlan a cualquier jugador del mundo. Entonces yo creo que aquí la experiencia no es un grado, no es como un entrenador, que sí que puede variar el tipo de perfil a la hora de conseguir un ascenso o no. Que por cierto, que esto lo hablaremos en otro vídeo, porque yo creo que se va a hacer oficial en nada. Fran Sánchez, como director deportivo, la primera apuesta que tiene para el banquillo del Real Valid es Pacheta. Y ojito, porque Pacheta no es solo la primera apuesta del director deportivo, el primer nombre que tiene en la lista, sino que también es el que mejor posicionado está para la cúpula del Real Valid y para Ronaldo Nazario. Y por mi parte, creo que sería algo bastante bueno, ¿no? A mí, ya sabéis, los que me seguís aquí, que Pacheta es una de las debilidades que tengo como entrenador, es uno de los entrenadores de la pasada temporada, y también con el ascenso que tuvo a primera división con el Elche, que más me llamaron la atención en cuanto a nivel comunicativo, en cuanto a nivel de saber llegar al vestuario, en cuanto a nivel de exprimir a los jugadores mentalmente hasta el punto de que mejore tanto su juego, de darles muchísima confianza, de darles también muchísima libertad. Y sobre todo, que hay una cosa que a mí me convence mucho de Pacheta, que es la de que los partidos, para mí y para José Mourinho, que opina lo mismo, empiezan en la rueda de prensa previa y terminan en la rueda de prensa posterior al partido. Pues Pacheta es un hombre que sale a ganar, no solo en el campo, sino que sale a ganar en la rueda de prensa previa. Acordaros de lo que dijo cuando iba a venir con la Sociedad Deportiva Huesca a jugar a Zorrilla, que dijo que se iban a llevar los tres puntos, que se iban, o sea, no fue la de vamos a ir a competir, vamos a ir a ganar, no, 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 nos vamos a llevar los tres puntos mañana, estamos convencidos, o sea, van a ser nuestros. Y al final, ¿qué pasó? Pues que nos metió un hat-trick Rafa Mir, si mi memoria no me engaña. Pero bueno, eso ya es tema de otro vídeo, que no os preocupéis, que lo tengo también guardado, igual que este, no lo estoy grabando en el día en el que seguramente hagan oficial a Fran Sánchez, lo voy a tener guardado porque sé de seguro que va a ser él, y voy a tener guardado también el de Pacheta porque sé de seguro que va a ser él también. O sea, ahora mismo hay dos nombres encima de la mesa que se van a hacer segurísimo, que son los de Fran Sánchez en la dirección deportiva, que ya se ha hecho si estáis viendo este vídeo, y el de Pacheta como entrenador del Real Valladolid para la próxima temporada, para intentar lograr el ascenso. Por cierto, lo quiero decir, lo que haya hecho Fran Sánchez en el Granada, ese ascenso meteórico, esa temporada en primera división después del ascenso, logrando colocarse en puestos de Europa League, dejar tan buenas sensaciones a la temporada siguiente también por Europa, yo voy a poner los pies en el suelo, porque muchos diréis, bueno, a ver si repito ahora mismo aquí lo del Granada, hemos fichado al tío que hizo esos fichajes a Granada y que seguro que nos van a colocar otra vez en Europa League, que vamos a ascender, tal. Calma, 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 que lo que se ha conseguido en Granada no es algo normal en el fútbol, que lo puedas hacer cada dos por tres, eso lo haces una vez en tu vida, o lo puedes hacer en el FIFA, en el modo carrera, cada vez que te dé la gana, poniendo la dificultad fácil. Así que vamos a ir con los pies en el suelo, de momento Fran Sánchez, nuevo director deportivo del Real Valladolid, y la siguiente pieza que se va a mover es la de José Luis Rojo Pacheta para el banquillo del Real Valladolid. ¿Y tú que ves este vídeo? ¿Qué te parece el fichaje de Fran Sánchez? ¿Te ilusiona más que el de Lalo Arantegui? ¿Crees que va a ser buen director deportivo? ¿Crees que va a mejorar a Mag? Cuéntamelo abajo, y por cierto, no te olvides de dejar tu like y de suscribirte, que así es como me apoyas para seguir haciendo más vídeos. Lo dicho, nos vemos en el próximo, que bueno, ya os podéis imaginar de qué vamos a hablar. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!